¿Has sentido la necesidad de hablar con la mujer extraña? ¿De hacerle saber el dolor que te causa a ti y a tus hijos por deleitarse en el adulterio que sostiene con tu esposo pródigo? En este proceso de restauración matrimonial, donde has puesto tu vida y matrimonio en las manos de Dios, es muy importante saber qué hacer con esta pequeña, pero dolorosa e incómoda emoción. ¿Será que podré lograr que esta mujer se arrepienta, sea empática y me entienda? Recuerda, Bella, que los hombres y mujeres que se encuentran apartados de Dios tienen un corazón duro, de piedra. Esto quiere decir que no toman en cuenta nada más que su propio placer, comodidad y aparente felicidad porque tienen una gran corona de orgullo. Las esposas que tratamos de solucionar las cosas hablando con la mujer extraña, únicamente encontraremos más dolor, tal vez insultos, burlas y hasta ofensas. El Señor es sabio y conoce a su creación. Nos recomienda dejarle a él el trabajo duro de cambiar los corazones y humillar a los que se constituyen enemigos de su gran obra en nuestro matrimonio. Su palabra advierte claramente que esta mujer nunca reconocerá que hace mal y menos frente a ti. Así que no te desgastes ni expongas a más dolor. Guarda tu corazón en manos de Yahweh. Proverbios 30.20 El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, No he hecho maldad. Proverbios 26.45 Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú tan bien como él. Responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. No trates de confrontar una situación de adulterio. Seamos sabias y permitamos que Yahweh nos defienda y se ocupe de nuestra situación, tal como dice Salmos 43.1 Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e iníguo. Isaías 49.25 Pero así dice Yahweh. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito, yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!